Bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk arreglado pero informal, como nosotras. Episodio 62. La revuelta a Essen en 80 días. They just don't wanna, 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 they just don't wanna have fun, they just wanna have fun. Hola, somos Katy Hernández y Noemí Blanc. ¿Qué tal, Katy, señora, que es usted un año mayor? Pues sí, 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 ya he hecho mis 36. No me escondo, no soy ya joven. Exacto, ya no eres joven bajo ningún criterio del mundo. O sea, no hay, no hay, ya no, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Y nada, me he autorregalado cosas porque nadie me conoce más a mí misma que yo misma. Entonces me he autorregalado el Valkyrias y el Virus Roll and Ride, que tenía muchísimas ganas de tenerlos ya en casa. De hecho, el Valkyrias lo he jugado dos veces, pero el Virus Roll and Ride me he tirado a la piscina. No sé cómo se juega, no he visto ningún vídeo, pero me lo he comprado igual, ya solo por el hype, que no suelo hacerlo, pero esta vez he caído. Y el Coinobori, que también lo he jugado dos veces y lo quería tener en casa porque me gusta mucho también. Pues muy bien. ¿Y alguien te ha hecho algún regalo o no? Sí, este año ha sido muy musical, ¿eh? Los regalos han sido salir de fiesta, ir a Jump Sessions, a conciertos y de todo. Pero también me han regalado un barajador de cartas, pero manual, ¿eh? Porque manual mucho mejor que compilas. ¡Uy, él con la manelita! Sí, sí, como si estuviese en el bingo dándole vueltas al bombo, igual. Y el mío no lo he estrenado aún, creo. Y el mío es de pilas. Ah, no, es que no tiene pilas. Por eso no lo he estrenado. Por eso no lo quería de pilas, porque luego tienes que ponerte la pila, cuando lo vas a coger ya están gastadas, en fin. Manivela, estupendo. Y para cuando la gente escuche esto, ya habrá sido tu cumpleaños también. Felicidades, Noemi. Gracias, gracias. Yo, teniendo en cuenta que me he arruinado en ESEN y que la semana siguiente me voy a recasón, no me voy a autorregalar. Ya te habrás autorregalado algo, entonces. No, no, claro. Yo ya me autorregal... O sea, estoy autorregalándome cosas por encima de mis posibilidades todo el rato. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de ESEN, ¿no? Yo no he ido, entonces estaré aquí escuchándos. No, tú eres la óptica de no haber ido a ESEN. O sea, sí, efectivamente. Porque hoy tenemos dos invitados. Invitados no es masculino genérico, sino que es masculino específico. Estamos subiendo la cuota aquí de hombres a lo loco. A lo loco, a lo loco, a lo loco. Y tenemos como invitados a Alex y a Eloy. Vamos a decir uno de los apellidos, que es una cosa que yo no digo nunca a la gente. Alex M. Sanguino, este es su nombre oficial, y Eloy Pulladas, que los dos ya han pasado por aquí. Sí, Katy, anteriormente. Eloy, en el primer programa. Cuidado, ¿eh? En el Garrocho de Yuga vino a hablarnos, creo que era de placeres culpables o algo así. Y Alex vino al episodio que hicimos de dados, ¿no? Con lo cual técnicamente no estaba en plan, porque eso se colgó en dados. En el crossover que hicimos con dados verdes fritos. Correcto. Entonces podrían estar aquí por muchísimos motivos, pero la excusa es que se acaba de presentar en ese, porque aquí todo tiene tema, su primer juego conjunto, y también es el primer juego de Alex, que es La Vuelta al Mundo en 80 días, publicado por Looping Games y magníficamente ilustrado por Pedro Soto. Bienvenidos, Eloy y Alex. Muchísimas gracias por invitarnos. Hola, muchas gracias. Estamos encantadísimos de estar aquí otra vez. Y además son nuestros amigos, quiero decir, la gente ya lo sabe. Sí, claro, sí. Por si había dudas, si había dudas, sí. Sí, sí, somos amiguitos, somos amiguitos. Bueno, pues Aloy es autor de juegos mega prolífico, porque ¿cuántos juegos llevas publicados ya? Sobre algo más de 20, 20 y algo. De unido. Y algunos más que están por llegar entre este año y el que viene. Y más que vendrán el 2025. Y algunos que el 26 incluso ya. Uf, madre mía. Hasta ahí puede leer. No, no te vamos a pedir nombres. Tranquilo. Y luego Alex, pues aparte de que se estrena como autor de juegos, también es miembro del podcast Pesadilla en el parque de atracciones, que alguna vez hemos nombrado aquí y siempre decimos mal. Y ese plural en verdad es que soy yo que lo digo mal, pero bueno. Gracias, gracias. No pasa nada, no pasa nada. Es normal. Pues si os gustan los parques de atracciones, podéis escuchar el podcast Pesadilla en el parque de atracciones. Ahora lo he dicho bien para que la gente sepa situarse. En fin, pues empecemos por el principio. ¿Cómo surge la idea de este juego? Que por cierto, Noemí y yo lo jugamos en su versión proto, una de las últimas versiones de proto. ¿Dónde fue Noe? En interocio, o sea, yo jugué como una de las muy, muy, muy primeras versiones de proto. Y he de decir que el otro día pude jugar la versión final con las cartas aventura, ¿no es? Que son preciosas y todo bien. Y llegué al Sahara, muy bien. Y llegué a Londres, not bad. Bueno, a mí es un juego que me gusta mucho, ya lo comentaremos. Pues eso, ¿cómo surge la idea del juego? Pues el juego surgió porque, bueno, ya conocíamos a Looping Games. Había publicado, aparte de la serie que tienen de 1900, tenían un juego de Julio Verne, que es de la otra novela de Viaje al centro de la Tierra. Y bueno, nos gustaba mucho. Y a Alex especialmente, que le gusta mucho, ya lo podréis decir, Alex, que te gusta mucho Julio Verne, eres un fan de Julio Verne. Pues nada, pues estábamos abalajando la idea de por qué no hacer un juego tematizado en otra novela de Julio Verne. Incluso luego, pues como también tengo el juego de 1902 Melié con Ferran, publicado por Looping, pues tenemos contacto con ellos, pues hablamos y nada, pues de ahí un poco surgió el germen. Aunque inicialmente empezamos con otra novela, ¿verdad, Alex? En realidad no. Empezamos con esta, ¿te acuerdas? Lo dejamos a medias. Dijimos, no, vamos a hacer otra novela, que fue Cinco Semanas en Globo. Y desarrollamos el proto de Cinco Semanas en Globo. O sea, y nos volvimos a atascar con Cinco Semanas en Globo y volvimos, bueno, mira, recuperamos la anterior. Y estamos atascados, pero es más rápido de resolver. Y continuamos con La Vuelta al Mundo y aquí está. Y ese es el motivo, perdón, y ese es el motivo por el cual hay globos en La Vuelta al Mundo en 80 días. Puede ser que ese machambra ahí, que si una novela, que si la otra dijiste, mira, había globos en algún sitio, déjalos, que quedan buenísimos. Y que funcionan muy bien mecánicamente, pero es una de las cosas que comentábamos, que no están. ¿Ha tenido algo que ver esta o es un homenaje a la obra de Verne? Pues yo no recuerdo si antes de cambiar de juego, ahí había ya antes globos. Sí, ya pusimos globos. Globos es cierto que, sí, ¿no? Sí, creo que desde el principio, sí. Porque es cierto lo que tú comentas, ¿no? De que no hay globos. O sea, nunca van en globo en la novela, pero en toda referencia a la novela aparecen globos. O sea, en todas las series que se han hecho, tanto de animación como de acción real. En la película de los años 50. En Willy Fogg. En todos salen globos. En los juegos también hay que hay más juegos basados. Ha salido Willy Fogg y no lo he sacado yo. Por cierto, que nadie se piense que soy yo una experta en Julio Verde. Yo sé que no hay globos porque me dijo Alex el otro día jugando. O sea, mi expertise, yo soy experta en Willy Fogg. O sea, eso es. Bueno, experta, tengo una edad. Experta en Willy Fogg, ponlo en el currículum. En el LinkedIn. Bueno, me sé mucho la canción, yo qué sé. Bueno, es un tema importante, ¿eh? Jugar con la banda sonora correcta. Y, de hecho, durante el desarrollo del juego, cada testeo que hacíamos sonaba, obviamente, la banda sonora de Willy Fogg. Constantemente. Y ahora jugándolo, obviamente, también lo pusimos el otro día. En repeat, ¿eh? Para que te quede bien claro. Ahí en repeat, todo el rato. Y así es como se ha acabado. Contadnos, efectivamente. Contadnos un poco de qué va la vuelta al mundo en 80 días. En qué nos convertimos y qué tenemos que hacer. Pues, bueno, en el juego, pues vamos a competir contra Willy Fogg. No, Phileas Fogg. Phileas Fogg. No lo confundamos con Willy Fogg. Willy Fogg es el personaje de los dibujos animados. Phileas Fogg es el personaje original de la novela. Vamos a competir contra Phileas Fogg para hacer la vuelta al mundo, partiendo desde Londres. Entonces, él hace una apuesta que dice que va a hacer la vuelta al mundo en 80 días. Nadie se lo cree. Él apuesta mucho dinero. Todo su dinero. Y nada, y se embarca junto a su ayudante Passepartout. Y nada, empiezan a dar la vuelta. Nosotros planteamos en el juego si íbamos a seguir exactamente la misma ruta que hizo Phileas Fogg. Pero pensamos que era un poco aburrido seguir siempre la misma ruta. Entonces, planteamos que como jugador íbamos a competir contra él yendo por donde quisiéramos. Yendo por el norte, por Rusia, yendo por África como fue Noé, dando la vuelta pasando por el Sáhara. Y para el Pacífico, Sur Pacífico. Y luego cruzando el Amazonas. Entonces, dábamos la libertad al jugador. Con esto tenemos un doble mapa, o sea, un mapa mundi enfrente nuestro. Llamámosle dentro de las tipologías Roll and Write. O en este caso sería otra cosa diferente porque no hay ningún dado que hacer Roll. Sino que lo que vamos a hacer es medir and write. Podríamos decir Measure and Write. Vamos a coger cartas de transporte. Las cartas de transporte son de barco o de tren. Que nos van a dar una distancia a recorrer. Que esta distancia la vamos a medir en nuestro mapa. Y con esto vamos a seguir nuestra ruta. Yendo de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad. Gastando dinero, gastando días. Porque el calendario va corriendo. Y intentando llegar antes del 21 de diciembre. Que es la fecha límite de los 80 días. Y Noe consiguió llegar antes del día 21. Aunque pasara por el sur del mapa mundi. ¿Lo sufriste? Llegué al Sahara. Sí, la verdad es que el juego, esa sensación de que te aprieta. Además, el otro día nos acordamos. Katy, a ti lo que te pasó es que llega un momento que no puedes conseguir más dinero. Es como de... Ostras, me he quedado... A mí lo que me pasó es que, claro, tú tienes que medir... O sea, tú tienes una carta y esa carta tiene un regla. Y entonces te tiene que dar para ir de un punto a otro. Porque si no, no llegas. A mí lo que me pasa es que mi habilidad espacial es bastante deficiente. Y entonces siempre cogía cartas con las que me quedaba corta. Entonces, pues así no puedes llegar a ningún sitio. No te preocupes, que a mí me pasa igual. Yo todos estos juegos de medir a ojo, o sea, me dan fatal. O sea, he creado un juego que se me da muy mal jugarlo. Pero permite entrenamiento. Quiero decir, la primera partida no va bien y la segunda y la tercera ya supongo que el ojo se te va haciendo. Yo no he conseguido que se me haga el ojo ni con muchos testeos, ni... No he sido incapaz. De hecho, ayer ayudando a una persona a jugar, todo el rato decía, no, con ese no llegas. Y lo cogía y luego llegaba. Y digo, a ver, es que no me hagas caso y acertarás. Muy bien. Pues muy bien, ese es el... De hecho, esa es como la gran mecánica nueva que incorpora, ¿no? Las cartas que te hacen medir y que es como el gran recurso, el de calcular la distancia. Porque dónde acabes tiene que ver con dónde llegas y eso tiene que ver con o conseguir unos objetivos o cobrar dinero que, por si no lo sabíais, hace falta para viajar. Entonces, fue una novedad. ¿Cómo surge esa mecánica? Pues fue muy al principio, cuando pensamos en tener un mapamundi y Alex surgió la idea de tener... Pues medir a partir de cartas, pues medir rutas. Y eso fue muy, muy al inicio. Luego nos atascamos y pasamos a cinco semanas en globo. Pero suerte que volvimos otra vez, más adelante, a la vuelta al mundo. Sí, porque lo que teníamos súper claro, o sea, la primera idea del juego, era que tenía que ser un mapamundi y que tenías que dibujar tu camino de dónde es a dónde es. O sea, eso lo teníamos súper claro. Que puede parecer muy obvio ahora, pero hay incluso juegos de la vuelta al mundo que creo que no hay ni un solo mapa. Entonces, lo tuvimos muy claro y que a mí me hace muy... Yo como soy muy de películas de aventuras y todo esto, el rollo este de Indiana Jones, ¿sabes? Que se ve el mapa, el avión, cómo va pasando de punto en punto. A mí eso me hace mucha ilusión. Y yo quería que acabara el juego, tú tuvieras tu mapa y decir, mira, qué viaje he hecho alrededor del mundo. Entonces, esa es la idea principal y el tema, bueno, pues era de cómo dibujamos esas líneas, porque sobre todo eso en la distancia y tal. Y no sé cómo surgió, creo que fue comiendo un día, también nos llegó así la inspiración y surgió la idea. Pues es genial. Yo creo que es lo que le da el toque diferente al juego y es fresco dentro de todas las mecánicas que hoy en día hay, que son algunas muy repetitivas, pues eso, mira, le da un aire. Y a lo mejor será el primero de otros. Quiero decir que inspiraréis a otras personas que estén creando a también usar esa mecánica de distancias con cartas, medir, llegar, etcétera. Tampoco puedo asegurar si es algo original. Podrías ver que en la BGG habrá juegos que harán algo así, no tengo ni idea. Tampoco podemos saber que somos los pioneros, vete a saber. Pero en todo caso no está muy extendido. No, no, para nada. Yo a alguno he jugado así, pero no recuerdo cuál. Entonces, pues no, uno a lo mejor. El más parecido, que no es lo mismo, el que es como de hacer fotos en un zoo que es vuestro. Bueno, es que lo he jugado con vosotros. El que tienes como dos compases. El de Redwood. No el de fotos de... El Redwood. Ah, Redwood. Que ahí mides los ángulos. Por eso. Calculas distancia, pero no lo dibujas. Sí, podríamos decir que tiene la misma mecánica de apreciación visual o de estimar distancias visualmente. Tiene esta mecánica, luego lo hace con diferente, porque hay unas reglas diferentes, pero que usa esta habilidad del jugador. ¿Habilidad o no habilidad? Sí, mecánica o no habilidad. Es lo más parecido sin ser la misma mecánica, porque no lo es, pero sí que es un juego de llegaré o no llegaré. Esa sensación yo solo la he visto en ese otro juego, no ningún otro. Sí, yo también. Hay uno de Ava que eres como unos conejos y vas poniendo unas piedras y tienes que llegar al otro lado y entre piedra y piedra tienes que elegir una plataforma, un palo. Y entonces también eliges más corto o más largo según creas que vas a llegar a la siguiente piedra. Pero tampoco es dibujando, o sea, es colocando la pasarela. Y luego también está el River Dragons que también para estimar también hay también unas piedras, unas placas, unas maderas y tienes que estimar la longitud de tu madera que no te pases o te quedes corto. Especialmente no te quedes corto. Pues hay cosas en ese sentido, pero esa sensación de solo puedo dibujar lo que he hecho en función de la carta y el transporte que escoja es una novedad y es fresco y yo creo que además yo por los comentarios que he ido viendo que está gustando es una de las cosas que se comenta. Y también queríamos ser como muy respetuosos dentro de lo que cabe. O sea, que el tema estuviera muy presente. Es una de las premisas que teníamos del juego. No queríamos que fuera ultra abstracto, sino que ya que el tema es muy fuerte, el tema está ahí, queríamos también representarlo y que la sensación fuera que hay como un viaje, un itinerario a seguir que apriete con el calendario, con las monedas, que pasen aventuras y que vengan los personajes. Que a la vez eso fuera intuitivo mecánicamente. Es decir, el juego no es un juego sencillo de pocas reglas, hay que reconocer que tiene un poquito más de lo que se puede esperar de un Roll and Ride, pero creo que aprenderlo no es difícil porque al final pues compras un billete de tren, pues te gastas dinero y te gastas los días el billete y con eso dibujas. Es decir, pese a todo, creo que es todo muy intuitivo porque la mecánica está enganchada en el tema, como ha dicho Roy, que era una de las cosas que también queríamos. Que aunque fuéramos un poquito más allá, de complejidad, que al menos la explicación se entendiera fácil. De hecho, me estoy acordando la partida que hicimos el otro día que estábamos nosotros tres y Emiliano era como ¿puedo cruzar por aquí? No, el Himalaya no se puede cruzar y tiene todo el sentido. El mundo era como ¿ni en Globes? Como no, o sea, no va a cruzar el Himalaya. Un Globes es como Clarice, quieres meter un tren, no que quieres hacer el túnel más grande de todo el mundo. Y la explicación era como muy temática, el Himalaya no se puede cruzar, lo has de bordear, se dice en castellano, sí, no sé en qué habla. Bordear, sí. Lo has de bordear, o sea, que sí, que es verdad, que esa sensación que todo está muy bien explicado temáticamente, es algo que se agradece mucho. Como entiendo que ya nos vamos a poner a hablar de ese, colgasteis, ¿verdad?, los diarios de diseño. En la BGG pondremos el enlace, ¿verdad?, que está colgado el... Sí, Alex redactó el diario de diseño del juego y está colgado en la BGG. Sí, está en inglés y está pendiente de traducirse y colgarle la web de Lupina, que estoy pensando. Bueno, de momento... Ya tienes trabajo. De momento nos avisáis, pero si no, somos listísimas y todas sabemos muchísimo inglés. Muchísimo inglés. Tenemos un botón, tenemos un botón en el navegador que pone traducir. Y con eso vas que te matas. Entonces, Alex, este es tu primer juego publicado, pero... ¿Has hecho más que no estén publicados? ¿Tienes por ahí protos en solitario con otra gente? Sí, de hecho, protos... La primera vez que hicimos un proto lo hicimos juntos también, él y yo, y ya hace años, debe ser 2018, una cosa así. Sí. Y tenemos un par o tres en el cajón que no han dado su fruto. Y este es el primero que sí ha salido a la luz, que también lleva años, estaba pensando antes de desarrollo. Lleva por lo menos un par de añitos cociéndose. Pero sí, sí, ya habíamos hecho otros prototipos y tal. ¿Y tú tienes firmado algo para el 2025? ¿2026? ¿2028? 2026. ¡Anda! 2026, firmado algo ahí. Pues nada, pues estaremos esperando a ver qué llega. Muy bien, pues ¿qué? Vamos a por ESEN. Yo ahora aquí ya, pues contadme cosas. No. Venga, Noemí, has sido tu primera vez en ESEN. Mi primera vez en ESEN. Teo va a ESEN. Noemí va a ESEN. ¿Cuántas veces dije eso? ¿Cuántas veces dije esa frase? A todo el mundo que veía, desde gente con la que tengo más o menos relación, hasta gente con la que me cruzo normalmente y se lo digo, hola. Es mi primer ESEN, pero es que creo que el último día lo seguía diciendo. O sea, mi entrada que fue con Josep María y Ué me decía, Noe, has sido tan divertido verte, porque literalmente yo entré. Mira, o sea, una sensación que tuve yo y que compartí con mucha gente es que es Disney. O sea. De hecho, voy a hacer un inciso de Disney que cuando vas por primera vez a un parque de Disney, puedes pedir en lo que es el ayuntamiento Disneyland, o sea, atención al cliente una chapa que te pone My First Visit, mi primera visita. Esto sería maravilloso que te lo hubieran dado a ti allí, porque es que estaba hasta el cuadro. Una corona, le tendrían que haber dado de princesa. Un boom mate y una corona. Entonces, lo que me parecía interesante era que ha sido mi primer ESEN, por si alguien no se había enterado aún, ha sido el primer ESEN de Alex como autor y ha sido un ESEN de Eloy como autor prolífico, no lo siguiendo. Eloy estaba todo el día o firmando o reunido. Entonces, sí que me parecía interesante ver como las expectativas. Yo, mi resumen y ahora ya a mí me ha encantado y he de decir, yo no sé si es por las expectativas que tenía, que me ha parecido menos apabullante y más cómodo, comillas, comillas, de lo que me esperaba. Es verdad que cambiamos el alojamiento para estar en ESEN porque todas estas ideas de que los alemanes son eficaces es absolutamente mentira. O sea, todo el mundo se queja de los trenes, el metro va a reventar, aquello no tiene ningún sentido, con lo cual estábamos en la línea de metro que tocaba, cosa que fue muy práctica. Entonces, a nivel práctico, entonces, como llegué en el tren con todo el mundo y, o sea, también es verdad que estoy como muy acompañada, muy arropada y todo ha sido fácil y me daba tanto la sensación de que iba a ser un agobio que yo he jugado más y me he agobiado menos que muchos festivales de aquí. Dao Interocio. Podemos decir que el primer día de Essen fue el que jugaste más y fue con Alex. Hombre, Alex, ¿cuánto jugamos el jueves? No lo sé, pero creo que fue el día que más he jugado en todo Essen y sumado en todas las ferias este día. También ayudaría que era jueves, ¿no? No, no, el jueves es el día de la locura allí, Katy. Bueno, es el día que todo el mundo está comprando y hay poca gente jugando. Claro. Hay colas y colas y colas en muchos stands y la gente está loca comprando y haciendo paquetes, pero bueno, quizá por eso está más accesible poder sentarse a jugar. Y ahora llegamos a la segunda parte que es, yo creo que evidentemente hay muchos Essen, pero mi opinión es que si tú vas a la Essen, es decir, yo hubo dos juegos que me los compré y quedaban tres y fueron soldados pero casi por casualidad. Entonces, si tú vas a Essen buscando comprarte el juego del que todo el mundo habla, hacer la mega cola y probar el juego de tal, supongo que sí que tienes la sensación de agobio, de que te pasas el día de cola en cola corriendo y no sé qué. Como no fue en ningún caso nuestro ese, yo dije y volverme lo que compré es el último día que nos entró una locura que no tiene ningún sentido pero, o sea, entonces, sí que he visto mucho, o sea, no tengo la sensación de haberme perdido nada, sí que era como este juego ahí ya se ha agotado, ah, vale, pero es que si vas con ah, vale, se ha agotado, entonces puedes, porque como hay tanto para ir, hay tanto sitio para ir, creo que puedes estar en cada momento. Luego, la comida es carísima, o sea, hay cosas, pero mis sensaciones que aparte que me ha encantado, como se puede apreciar, que ha sido más amigable, comillas, con algunos matices de lo que me esperaba. Y hasta aquí mi S en de Novata. ¿Y vosotros? Yo creo que ha sido un buen año porque creo que pese a que estaba a reventar por los soldados y todo esto, porque era festivo en Alemania el jueves, bueno, una historia, creo que había más mesas, tengo la sensación de que había mucha mesa libre pese a que está, no solamente el jueves, sino, bueno, yo el sábado no fui, pero viernes y domingo, había muchísimas y tengo la sensación de que creo que les habían dado a casi todos los booths, los stands, les habían dado una mesa de más o un espacio más o algo así y yo creo que eso se ha notado mucho, porque ya te digo que yo, por ejemplo, recuerdo 2021 que es que, mira que había muy poca gente porque fue el primero después del COVID y no había prácticamente espacio para jugar, o sea, es que era imposible encontrar una mesa, o sea, era dar vueltas y si hubiese, por ejemplo, ese año que había menos gente yo sí que me agobie y en cambio este año súper bien. Sí, sí, estoy de acuerdo que, no, no, que sí que la puede asignar 50% más de espacio a los stands, pues eso da más, más respiro, o sea, que los stands no son una caja de cerillas, sino que tienes sensación de que, bueno, te puedes sentar y tienes un poco de centímetros cuadrados que donde poder moverte para sentarte y poder jugar, que quizá en los anteriores en los stands pequeños pues podías sentirte como que estás ahí muy apretujado y eso ahora sí se agradece y esperemos que habiendo habido sold out de booths, o sea, de stands, habiendo habido sold out de billetes para el público, esperemos que el año que viene amplíen halls y que habrán, o sea, un séptimo hall, esperemos. ¿Ha habido sold out de stands y de entradas? Sí, sold out, sold out, la de cuatro días se agotó el lunes y yo me la había comprado el domingo por una historia de no, que no sé quién, o sea, por Emiliano y yo lo compramos, lo compramos, un poco más y no entramos. Y luego, creo que de jueves, viernes y sábados, es decir, de días individuales, ha habido sold out. Y ahora, antes de preguntarle a Alex, una cosa que decir es que mi ESEN ha sido muy guay porque lo he compartido con gente muy guay, es decir, yo compartí la experiencia de primer ESEN y de dormir en un cubículo con cama porque es lo único que teníamos con Emiliano y con Roberto que era el primer ESEN de los dos y luego pues estuve todo el día con Alex, con Eloy, también había más gente por ahí conocida, entonces la verdad es que por eso decía que para mí ha sido muy amigable, pero es verdad que he estado como muy acompañado. Alex el primer día hizo de perfecto anfitrión de ESEN y una cosa de lo de la capacidad que me ha sorprendido mucho es que el hall 7 que era un hall, bueno, vacío, estaba en lo de las cajas, estaba una especie de mercadillo que no acabamos de entender tú y yo, Alex, pero alguien me dijo que es que pagan el pabellón para tener más aforo, lo cual habría de hacer que los que los pabellones estuvieran más llenos, porque es como lo de hemos pagado la gente de un séptimo pabellón, tenemos pagado siete pabellones en seis, incluso así era manejable. De hecho, sí, creo que han vendido, o sea, en total había soldado desde todos los cuatro días y creo que han dicho que han sido de público 205.000 personas, significa que no podría haber más porque se han pagado séptimo y octavo hall para poder tener más aforo, no pueden subir más de público, pero sí que podrían ampliar el hall 7, tener stands ahí para poder distribuir más a la gente y no tener pasillos de la muerte ahí agobiados, que no puedes ni moverte. Y ahora sí, Alex, tu primer esen presentando un juego, es decir, que eso implica que tuviste que hacer presentación respecto a como visitante, ya nos has dicho que ha sido agradable más, pero como autor, ¿cómo se vive un esen como autor? Pues, principalmente no era ni consciente, no sé cómo explicaré esto, pero como que no me lo acababa de creer, es esto de wow, estoy aquí en esen y hay un juego mío aquí, ¿sabes? Es que como ha ido tantas veces y nunca he estado en ese lado, se me hacía muy 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 raro, pero la verdad que era súper emocionante porque bueno, cada vez que podía, mejor dicho, no cada vez que quería, porque el stand de looping estaba en el pabellón 3, que es el pabellón del pasillo en el que no se podía pasar, el pasillo del agobio justamente, pero bueno, cada vez que ibas ahí, veías a gente jugando al juego, los oías, a ver qué decían y tal, era muy intenso, no sé, bueno, yo estaba súper emocionado, súper emocionado, luego eso, alguna firma que hicimos, gente que vino a saludar, la verdad que, no sé, súper emotivo y súper emocionante. Qué guay, y ahora nos queda el hoy, que bueno, primero, ¿cuántos años llevas viendo a esen como autor? Yo diría que empecé en 2016, creo, creo que fue mi primer esen. Ocho, ¿no? Sí, bueno, casi descontando el 2020, que no hubo esen. Sí, claro, vale, ¿y cuántos juegos presentabas en esen este año? Este año se presentaban seis, seis juegos míos, que contando, estaba Delay, que era con The Beer, junto con Eugenio Castaño, estaba Bull Rush, con Tutomatos, que es un juego hecho con Ana Lucchini y Pau Moré, con GDM tengo dos juegos, uno es Knives Out y otro es Curiosity, junto con Eugenio Castaño, obviamente La Vuelta al Mundo, con Alex y Lupin, y luego también Paella Park, con Enrique Aguilar, publicado por Zombie Paella, que este es un juego de 2023, pero es de diciembre de 2023, pero que no llegó a presentarse en esen, entonces contaba como novedad de esen para este año 2024. Tela, casi nada, ahí estabas tú con seis juegos. No, era una estrella, o sea, el hoy era, yo creo que lo vi, el jueves un ratito, es a 15 minutos, luego, no estoy, no sé qué está, no está haciendo no sé qué, no, no, o sea, es otro esen, el de reuniones, no sé qué, no sé cuántos, claro, yo con autores también, Roberto ha reunido, era alucinante, y ¿cuánta gente había que llevase más juegos que tú como autor? No, tengo exactamente contado, pero sí que, creo que había Reiner Nizia con 8, 9 o 10, estaba Martín Wallace con 7 u 8, Ruber Rosenberg también por ahí, o sea que, pero, bueno. Aquí estamos, en el top de gente, o sea, estaban ahí unos cuantos, Nizia, Wallace y tal, y el hoy, o sea, de un nido, ¿no? Bueno, no sé, estoy muy contento, y muy, muy, muy satisfecho del trabajo que se ha hecho a nivel editorial, de los diferentes juegos, y sobre todo, poder ver a la gente jugar, es lo más satisfactorio, más emotivo, ver ahí familias jugando al Bull Rush, por ejemplo, y ver ahí, pues, que se están ahí picando, viendo gente jugar al Delight, o al Knives Out, hay puñaladas por ahí, por allá, o sea, son sensaciones que son muy guays, de ver a la gente jugar y que lo goza, es indescriptible. Imagino que haríais más entrevistas para presentar nuevos juegos, tanto en editoriales internacionales como españolas. Sí, sí, como autor, se vive diferente, Essen. O sea, como Noé decía, hay muchos Essen, de muchas perspectivas diferentes. Yo, como autor, pues, sí, tenía la agenda bastante ocupada, pues, o, pues, algunas sesiones con editoriales, para hacer demos, o firmas, o también tengo más prototipos en mi cajón y aprovecho Essen para poder mostrárselos a editoriales que no tengo acceso estando aquí en casa, o sea, en Barcelona. Entonces, pues, aprovecho para concretar entrevistas y enseñar y el tiempo dirá. ¿A cuántos juegos no tuyos has jugado en Essen? Uno. No explicando tu juego. Es que él no va a jugar, ¿me entiendes? No, Me hubiera gustado jugar a Max, pero no tuve tiempo y, y nada, no, no, fue solamente un juego en todos los cuatro días de feria. Es que ha sido otra feria la suya, sí, sí, Roberto también ha sido una feria de te he reunido, me voy, no sé qué, no sé cuántos. Eres muy chulo verlo, o sea, la sensación esta de, de ver a gente reunida y tal, a mí me pareció muy chulo. una cosa que intentaba a la hora de concretar entrevistas es no ponerme las consecutivas, porque si no era la muerte, porque tenías que darte como mínimo 15 minutos de margen para ir de una punta a la otra de la feria, porque claro, cruzar las multitudes de gente te puede llevar perfectamente 15 minutos andando a paso de, de, de borriguitos, ¿sabes? Ahí es, entonces, intentaba poner las cosas un poco más distanciadas en el tiempo, o darme 15 minutos, o media hora por aquí libre, y entonces os venía a visitar a ver dónde estabais jugando. Sí, porque jugamos, y otra cosa muy curiosa es, evidentemente, a las editoriales españolas, pues, pues las íbamos a ver, y que yo siempre les decía, digo, yo, lo pruebo todo en Daud, digo, aquí que, que os, que ocupen mesa los que no tienen acceso, y lógicamente ahí sabías que los ibas a ver, pero a mí me ha sorprendido la gente que nos encontrábamos por el pasillo. ¿Es posible que es en este plagado de personas españolas? Sí, claro que sí. Es posible, lo es, lo es, confirmado. Está muy guay, pues ver a gente ahí que conoces, y poder charlar con ellos, saber qué tal les va, o sea, es muy guay, es como un punto de encuentro, es muy guay. Diríamos que, sobre todo, Eloy, entiendo que tú eres el que has hablado con más editoriales, aquello, la valoración general de la feria desde el punto de vista de las editoriales españolas, ¿ha sido buena, lo que a ti te han comentado? Porque desde fuera parece que sí. Sí. Ha habido muchos soldados, y juegos que han sonado mucho. Sí, la verdad es que sí, desde hace unos años para acá, pues los juegos españoles están teniendo más relevancia, están teniendo más visibilidad, se ha hecho mucho trabajo, y esto está dando sus frutos. Hay muy buena cantera de autores y autoras, que son de aquí, que están haciendo muy buenos trabajos, también las editoriales, también de aquí, están haciendo producciones muy buenas, muy visibles, muy vistosas, que están atrayendo a las editoriales extranjeras a ver, bueno, editoriales y público extranjero, a echar un vistazo de hoy. Es un juego que viene de España, que quizá hace cinco, y ya no digo diez años, que quizá era una rareza, pensar, ah, bueno, eres un juego español, ah, vale. Ahora hay otra actitud, ah, viene, viene, es un juego de España, vamos a verlo. Ha habido un cambio hacia bien, y tanto, no solamente por parte de autores, también a nivel de ilustración. Ilustradores y ilustradoras, también van a ESEN, es otro ESEN para ellos y ellas, para ver, llevan su porfolio con sus ilustraciones y llaman a las puertas editoriales y además sé más de una editorial que busca ilustraciones, ilustradores y ilustradoras españolas, que parece como que está gustando el estilo que se está creando aquí. Es que se están haciendo cosas muy bonitas aquí, tanto a nivel de ilustración como a nivel de producción, de edición y la verdad, yo supongo que eso se está viendo fuera y desde aquí es como un orgullo también conocer, porque estamos hablando de autoría española, pero ahora vamos a lanzar también para casa. La escola catalana. La famosa cola de vivir, pero perro loco, también estaba. Bueno, y ahora cuando hablamos melones, había editoriales españolas. Vamos, vamos. No, yo iba a empezar por otra cosa, pero luego están las editoriales que son mucho españolas. Son las editoriales españolas. Demasiado españolas. Y las editoriales mucho españolas. En el Amiga te cuenta, vamos a hablar de editoriales demasiado españolas. De las editoriales mucho españolas, que yo me dije, coño, la bandera, la otra bandera. Está impresionante, espectacular el momento. Venga, vamos a rajar un poco de Essen. ¿Por dónde empezamos? Katy, desde afuera, ¿cuál es el rajamiento máximo que te sale a ti decir de lo que hay alrededor de Essen? Bueno, yo creo que hay mucho postureo. Eso es así. Pero si yo estuviera allí, también haría postureo. Quiero decir, no es una crítica desde la superioridad. No, yo también lo haría. Pero claro, desde fuera es pedantísimo. Entonces, pues hay que criticarlo. El día que yo vaya, pues que me critiquen también si es gratis y no pasa nada. Pero bueno, esta competencia de a ver quién la tiene más larga, la torre de juegos, y a ver quién consigue esa torre de juegos antes, pues bueno, es un poco pedante. Pero bueno, que a lo mejor yo haría lo mismo. Entonces, pues no pasa nada. Pero es verdad que desde fuera es como... Además, una cosa que no entiendo es, si hay juegos de editoriales españolas que ya se han publicado aquí, ¿para qué lo compras en Essen? Pero yo entiendo que tú tienes allí la cartera en la mano y las manos calientes. Entonces, pues entiendo que tú vayas acumulando. Yo no entiendo todo, pero desde fuera es un despropósito. Ahora, supongo que estás allí en una vorágine que no puedes salir. Opiniones. Bueno, sí, estoy de acuerdo que forma parte del postureo del mundo de las redes, de demostrar, querer demostrar esta, como dices, quién la tiene más larga, ¿no? En este sentido. Pero ese postureo empieza antes, ¿no? Quiero decir, porque hay un postureo del que yo este año que estaba más pendiente, me he dado cuenta, que es el postureo empieza con la lista de Essen. Que hay que tener lista aunque no vayas a Essen, que no, no, yo me acuerdo. La lista que dije, pues yo no tengo lista, voy a Essen, que sí que tenía una mililista. Pero ya hay un previo que es primero ser el primero, la primera. No, no, ser el primero en detectar la joya. Es como yo lo dije antes que este juego va a ser el juegaso. Luego entonces has de ser, has de tener una lista que estén los juegasos, pero además has de tener cosas únicas. ¿No tenéis la sensación que el pre-Essen ya tiene todo esto? Sí, pero yo, por ejemplo, me pasa un poco todo esto. O sea, yo hago todo, ¿eh? La torre, yo cumplo todo lo que habéis dicho. Pero, por ejemplo, no lo publico. O sea, no tengo una necesidad... Es que es muy distinto. Pero es que es muy distinta. Sí, lo comparto por chats de amigos. Bueno, con vosotras y con alguien más. Es que tampoco lo comparto con tanta gente. En realidad, quizás seis o siete personas, pero me hago mi lista y la comparto para ver, no sé, por si alguien sabe alguna otra cosa que yo no, o al revés, aportar. Quiero decir, está esto. Pero sí que es cierto que luego hay listas que huelen un poco a lo que tú acabas de describir. Soy yo aquí el descubridor del tapado, de que no va a ser tapado y va a ser el mayor éxito y todo este tipo de cosas. Y luego de rajar del primero, ¿no? Es esa sensación, porque es como esta sensación de ya vas tarde, ¿no? Es como, pero si el juego no ha salido ya, pero yo hablé de esto ya la semana pasada. Es como, dejadme vivir. O sea, a los juegos no se llega nunca tarde. Es que es absurdo este concepto de ir tarde. Y luego, a ver, hablemos de ya no es solo quien tiene la torre más larga, sino quien la tiene. Y yo daría el premio a la torre más absurda, que es cargar kilos de cosas. Estamos hablando de comprar y muchas torres no todo es comprado. De hecho, yo me atrevería a decir que la mayoría no ha comprado, pero eso ya es opinión de cuñada. Pero luego está él, quien tiene la torre más ilegal, quien consigue juegos cuando, es que esto es importante que se sepa, el miércoles no se pueden vender juegos ni entregar pre-orders en ese. Y, de hecho, la organización, esto yo lo he escuchado, si alguno lo tenéis más claro, pero creo que les dijo a las editoriales que no lo hicieran y que incluso las multaría, si era el caso, ¿correcto? Correcto, sí, sí. El miércoles es el día de montaje y es el día de prensa y, en principio, no se puede vender nada durante el miércoles. Entonces, años atrás, pues no había ninguna regla y el miércoles era un día que mucha gente aprovechaba para empezar ya sus compras. Aquellos que tenían, pues, pases de prensa o pases de expositor. Y este año, pues, Essence ha puesto un poco más dura con esto, precisamente para ir un poco a favor del público general que viene después el jueves a las 10, que entra. O sea, pues, evitar que se puedan hacer soldouts antes de las 10 del jueves. Es que es una locura. Tú imagínate que llegas el jueves a las 10 y hay un soldout y dices, pero ¿quién se lo ha llevado? Es que es lo que a ti pasa y pasa... ¿Cómo con las habitaciones de debil? Pues un poco así. Y el año pasado pasaba precisamente eso, que cada mañana había un juego que era... No sacudáis, que era un juego de bazas de dadas. Eso. A las 10 de la mañana, cada día... Bueno, también estos se acaban una remesa cada día, que eso tampoco lo entiendo, pero bueno. A las 10 de la mañana ya no les quedaba ninguno, porque es que ya en la venta de... Porque normalmente sí que se puede vender a las 9 y media de la mañana, si me equivoco. Eso sí que se puede vender. Antes era a partir de cuando se abría para los expositores. Pero en este caso creo que trajeron, yo qué sé, 200 copias. Pues sacaban 50 cada día. 50. Si a las 9 ya pueden vender... De 9 a 10, que son ya la gente de prensa y de expositores, ya pueden dar vueltas por ahí, pues van ahí, hacen la cola y consumen estas 50. Cuando llegaba a las 10, que entra el público general, pues el público general ya no podía comprar ese juego. Y sería la gente que entraba cada día, intentaba ir ahí a las 10 y no había forma de comprarlo. Pero esa gente que entra a las 10, no penséis que está ahí a las 10. O sea, este viernes fuimos... Yo entré a las 8 y media y había cola para entrar. Hay un pabellón entero de cola. Hay un pabellón que no pasas frío. Es que para mí aquí hay dos cosas, ¿vale? Cosa número una. Y aquí me voy a meter en primera persona, aunque yo no he ido de prensa este año porque ya me parecía. ¿Para qué se usan los pases de prensa en los festivales? Porque te dan un pase como prensa, pero como prensa se supone que vas a un stand y puedes decirle, oye, mira, si te quieren regalar un juego, sí. Pero usar el privilegio que tienes como prensa para ponerte por delante de gente que está haciendo cola está mal. Y luego una cosa que es evidente. Y es la gente que llama a ser antisistema a ser, en el mejor de los casos, un cafre y un irresponsable. Normalmente los que se autoyaman antisistema suelen ser prosistema al malo. Es decir, comprar juegos el miércoles, publicarlo y decirlo, no es ser un antisistema. Es ser una persona muy desagradecida porque estás perjudicando a gente que te ha hecho un favor. Entonces, si el miércoles, porque eres un pesado, las editoriales te dan un juego, si lo pones luego en un tuit, lo que estás haciendo es que esa editorial pueda ser multada. Ahora, eso no es ser antisistema. Acaben la frase ustedes. Pórtame ya, Cati, porque como dije algo más, me llevan a la cárcel. Después de esta crítica constructiva... No, no. No hay constructividad por ningún sitio aquí. Hablemos de la mirada de género, si queréis. Si queréis acabar esto sobre las torres... Sí, yo quería añadir una cosa, que es que, bueno, estamos un poco en la cultura de la inmediatez, no solamente exclusivamente en el mundo de los juegos. Está en todas partes la cultura del ahora y lo quiero ahora y aquí. Entonces, está en cualquier sitio, cualquier cosa, cualquier serie que ves, película o cualquier cosa de consumo, tiene que ser ahora y aquí. Y, pues, obviamente, los juegos de mesa tampoco se salva de ello. Y, como evidencia, esa locura que se vive en Essen. No solamente el miércoles, sino también el propio jueves, a las 10 de la mañana, cuando abren puertas, esa locura por tener ese juego antes de que se haga sold out, esa cosa de tenerlo ahora porque es la novedad, porque es el hype, pues, bueno, forma parte de la cultura actual. Nos guste o no, así vivimos la sociedad actual. Yo voy a poner un punto más y voy a decir que ya no es la cultura de inmediatez, es la cultura de la vanidad, un poco. De yo lo tengo y tú no. De yo lo he conseguido y me he saltado a las normas y tú no puedes. Ese chocolate no en el medio y encima no puedes. Que esto se extrapola a esto, a entradas de conciertos, que por eso se agotan, yo creo que ahora tan fácilmente la gente cuelga su entrada en Instagram, ¿sabes? Cosas así. Entonces, creo que estamos en ese punto, ¿no? El demostrar que yo he podido y tú no. Sí, y luego otra cosa que son los sold outs. Porque no es un sold out de 50 unidades que un sold out de 300 unidades. Entonces, basta de sold outs y editoriales, por favor, decid cuántas copias habéis vendido. Porque si tú llevas 10 copias de muestra y haces un sold out, bueno, pues enhorabuena, pero no sirve. Claro, que eso no puede ser. Entonces, basta de sold outs y más hemos vendido 500 copias. Ahí sí que te aplaudo. Pero si llevas 10, pues claro, hijo, aunque sea por pena, claro que haces un sold out. ¿Algún tuit de los sold outs buenos son los del domingo a mediodía? Claro, porque es que además una cosa. Si tú es el jueves y haces sold out, ¿tú sabes la cantidad de dinero que has perdido del jueves al domingo? Es que a mí no me parece una cosa buena haber hecho un sold out el jueves. Me parece que has calculado mal tu propuesta. Entonces, no es algo de lo que enorgullecerse. Ahora, llega el domingo y haces un sold out, pues quiere decir que has calculado muy bien las copias que tú creías que ibas a vender. Eso es una buena estrategia. Lo otro, pues nada, puro marketing. Sí, sí, la cultura del sold out, esa es otra también. Sí, sí, es que formamos parte, pero la verdad es que hay tantas cosas mal. Vale, vámonos con mirar el género porque queda mucha tela por cortar antes de que… Claro, datos yo no tengo, tampoco he buscado, porque además datos de personas. Yo, en los próximos festivales probablemente me dedique a hacer, no a contar personas, pero sí, a empezar a mirar esto, pero que yo, mirar el género de asistencia. ¿Qué porcentaje diríais? Hombres, mujeres, perspectivas. Algunas cosas que las hemos ido comentando, porque como hemos compartido mucho eso, no hay conversaciones que ya las hemos tenido comiendo. Por repetirlas aquí, que yo… Yo creo que esta ronda, quizá… Bueno, obviamente me equivocaré, pero quizá ronda un tercio, dos tercios la proporción. Yo iba a decir 30-70, es que con tercios no sé contar. 33-66. Yo solo sé que en ese único sitio del mundo en el que vas al baño, y además cola en el baño de hombres que de mujeres, entonces algo, o los baños de mujeres por fin funcionan bien y hay suficiente para… O que lo dudo, o es que realmente hay muchísimo más… Cierto, cierto. De los baños de ese no vamos a hablar, porque si no se nos va el tiempo. Pero sí, a mí lo que sí que me llamó la atención es que hay mujeres, o sea, no es una cosa como súper rara, sí, no sé si entre el 25 y el… Entre el 20 y el tercio. Yo creo que igual es algo menos, por lo que dice Alex, por los baños y demás se nota. Y para mí la gran diferencia es cómo son los grupos de personas que van a ese. Me explico. La mayoría estadística sacada de mis santos de esto, o sea, cero pruebas. La mayoría de las mujeres que van, van con su pareja. Diría masculina, pero esto también me lo estoy inventando. Quiero decir, y lo que no se ven son grupos de mujeres. Es decir, en Essen hay muchos grupos de amigos. Y esos grupos de amigos pueden ser totius, hay muchos de totius, y hay grupos mixtos. Y se ve mucho también el formato este parejil. Y además se ve jugando con mucho el formato parejil. Y ahí es más fácil, digamos, identificar, a ojo, las parejas heterosexuales. Y luego, también sobre todo el sábado, creo que era con el hoy que íbamos mirando las familias, sí, veíamos más mujeres con criaturas, hombres con criaturas. Yo me llevé esa idea, que más allá del porcentaje de asistencia, creo que los perfiles de con quién van a Essen, ahí también hay una diferencia de género. Para añadirlo aquí, creo que al menos hay una pequeña esperanza, que al menos a nivel de criaturas, las criaturas que veía, podríamos decir que ahí sí que podría haber casi un 50-50 de criaturas. Íbamos mirando, Eloy va diciendo, yo he visto a mucha madre, no, pero aquí veo a muchos padres, tenemos enviados especiales para veros porque Eloy iba con él. Y yo no le dije que le íbamos a hablar, pero es que esta mirada de activa de irlo mirando es muy curioso. Y comparándolo con otros festivales, también hay mucha gente mayor, pues ya parejas o grupos de amigos o de amigas también, de más avanzada edad, que van a una feria como esta y están ahí, se sientan y juegan y lo gozan. Que es que es algo que quizá aquí aún no se ve a gente de edad más avanzada. Bueno, seremos nosotras de aquí unos años, ya tendremos edad avanzada, no queda mucho. ¿Tú que solo has cumplido 36? No me queda mucho. Nunca no puede pasar de ser la más joven de la tierra una jubilada señora. No quiero punto medio, yo me quiero jubilar ya, por favor, que hay que hacer. Ya hemos pasado de la adolescente a la jubilada, no me la vi venir yo este gira de guión. Yo ya soy una señora y quiero jubilarme y beber a Perol Spritz en la playa, es lo único que quiero. Bueno, y habían familias porque a mí no es un sitio que me llamaría la atención para ir en familia. Alemanas. Son familias alemanas. Claro. Familias extranjeras muy contadas. Ni aunque fuera alemana. Pero sí que hay mucha familia alemana. ¿Es Sudau? Exacto. Es Sudau. Sí, sí, sí. Tal y como lo he descrito, gente de la zona, de la región, que no sé cómo se llama esa región, pues para ellos es Sudau, es su festival de referencia, llevan ahí toda la familia y por lo tanto, pues por ahí... Hay pases familiares. O sea... Sí. Sí, sí. De hecho creo que hay mucha oferta, ¿eh? O sea, a nivel familiar, lo que pasa es que, claro, no nos centramos en ello, pero hay mucha oferta y muchas mesas disponibles para jugar. Que eso también se echa de menos en otro festival. Sí, porque, bueno, estaba Cairo, estaba Falomir, quiero decir, editoriales que van a un público familiar. Estaba Hasbro con el Monopoly de Barbie. Ahí en una mesa. ¿Cómo no vas a ir a ese a jugar el Monopoly de Barbie? No, esto es... Esto es... Las dos franquicias que más dinero han ganado después de Star Wars a lo mejor y de Harry Potter. Pues bien. Por ahí, por ahí. Un crossover. Y otra mirada que me parece... Que además, esto lo estuvimos comentando allí, es que estuvimos viendo un juego que no entiendo por qué no estaba en todas las listas de Essen, que es el Dixit. Un juego que... ¿Cómo lo explicamos? Bueno, primero te letréalo para que la gente... Dick, D-I-C-K, es decir, pene. Espacio, sit, sentarse encima. S-I-T, o sea, sentarse en un pene. Dixit, que además, si lo dices, suena a Dixit y me parece... El juego de palabras más... El juego de palabras está muy bien traído. Estábamos a ver atención, vamos a jugar al Dixit. Sí, sí, porque lo jugamos. Creo que al final el domingo... Contanos. El hoy es el único juego que son muy felices. Desafortunadamente, fue de los cuatro días que solamente jugué a un juego y cuál fue. O sea, si tengo que valorar ese por juegos jugados, pues diría que un cero, pero bueno. Calidad lúdica. Claro, ahora cuando has dicho solo juego a un juego, estoy diciendo, jugamos al Dixit y digo, coño, lo hicito estaba. Ese fue el único juego. A ver, contanos de qué va Dixit, porque no creo que vaya de hacer poesía. No, no, no. No, no, explícalo, explícalo. No, no, contanos. que no he hablado mucho, Alex. Bueno, lo explico yo, si me acuerdo, porque si te digo la verdad, mi mente ha decidido borrarlo un poco. ¿Por qué se da? Pero era algo así, como que cada uno éramos un ojete, un culo, o algo así, que queríamos, bueno, meternos, penes, y era un poco lo típico de, pues yo tengo de elasticidad, o sea, tu nivel, como si fuera esto una mazmorra, tu nivel de elasticidad empezaba en uno, entonces tenías que ir a hacerlo más grande, así de absurdo. Y entonces, pues depende del tamaño del pene que tú pudieras meter, necesitabas ser más elástico o menos, entonces sacabas un dado que le daba un extra de elasticidad a tu ojete. Pero si salía, lo que me hizo mucha gracia es que si sacabas un 6 tenías un teaclarro, entonces bajabas un poco. Uy, temático. Juego era muy temático. He de decir que esa parte me hizo reír un poco, pero luego juego era, no, no tenía absolutamente nada de, es que no era ni muy divertido, la verdad. Oye, esto de dilatar también he pensado en el parto, podrían haberlo hecho de París también. No, no. Y si sacas un 6 también puedes tener un desgarro. Ahora vamos a hablar del colectivo y creo que no, es un juego a nivel de de público que juega muy de, ¿cómo se llama? Munchin o el Tiene mucho detectad de El unicornio, ¿no? El Exploding Kittens porque no tiene ningún sentido. Te tira una carta, ¿no? Y luego son cartas de anular. Pues yo tengo lubricante, pues yo te lo robo, pues yo te pongo a este que tiene, ¿no? O sea, entonces para situar un poco es de la misma gente que hicieron el Gay Sauna, ¿se llamaba? Sí, Gay Sauna. Del que hablamos, entonces, para situar ambos juegos, podríamos decir que son juegos que tienen, están hechos desde el propio colectivo LGTB, no, no, gay. O sea, a mí que se, somos del colectivo, si sois de la G. De la G. Sois de la G. Exacto, de la G y de una sección de la G. O sea, nosotros somos el nicho del nicho, pero esta gente también. No, pero no son el nicho, son el G mayoritario, exacto, son el G mayoritario, no el nicho, con lo cual tienen la mirada mainstream. Yo, desde fuera, como señora, digo que es la mirada mainstream, gay, es decir, no es una mirada como la del jabón ridiculizadora ni estigmatizadora, pero sí que es una mirada muy exclusiva, ¿no? Cuando dicen somos, cuando se presentan, no lo son, ¿no? Entonces, en la descripción de los dos juegos estaríais de acuerdo que es una mirada jaja. Mira, incluso, o sea, yo por lo menos sí. Sí, pero a la vez hay que decirte que en Dixit tu ojete no tiene género, o sea, también hay que decirlo, o sea, no te dice... Pero lo que te ponen, sí, lo que te ponen, pero tú como persona, lo que tú protagonizas no es un culo masculino femenino, o sea, tú eres un culo, tú eliges el género y no te impone ningún género al culo, eso también es cierto. Lo he impuesto yo desde cómo me sentí jugando que no me sentía nada incluida por lo que sea, o sea, no vamos a hablar de mi vida aquí, pero... Bueno, yo me voy al otro lado, yo creo que no lo ponen el género, pero lo se intuye muy fácilmente, o sea, quiero decir, los tipos de culos que había, además es que todo un poco pornográfico, no en el sentido de que el juego en sí fuera pornográfico, sino todo el universo, de hecho, la palabra Dixit creo que es un género de vídeos de internet, o sea, no es una cosa más allá de eso, es algo que una catalogación de estos vídeos y el tipo de culos, los nombres que tenían eran los nombres que encuentras también en catálogo, si se puede catalogar los culos en el porno, pues también, pero es que decir, no, iba muy por el lado de hombre gay y además con el estereotipo, ¿no? de lo que se espera de que somos. Y ahí surgió una cosa que es que son un colectivo, colectivo entre comillas, de Ámsterdam y tenían una serie de juegos y tenían el Huixi una nueva versión de juego, entonces yo me interesé muchísimo y fui a un señor y le expliqué que me parecía interesante, que teníamos un podcast feminista, tal cual, y yo creo que si le hubiese ido a hablar de zapatos os le hubiese parecido muchísimo más interesante, me dijo que ese juego le sonaba que era de su jefe, o sea, ahí ya hablamos de un jefe, porque se venden como un colectivo de gente en el GTBI que buscan un espacio seguro y entonces lo único que nos dijo de los juegos que tenían allí puestos es que creía que todos los juegos que estaban ahí expuestos estaban creados por autores, autoras, como nos lo dijo en inglés no sé qué pronombre utilizó del colectivo y entonces ahí nos surgió un poco el tema que por eso dije ostras, pues ya hablaremos que es claro, yo creo que Loi dijo bueno, ¿y cómo sabes tú? ¿Quién decide? ¿Cómo ponemos la etiqueta de esto? Son juegos creados por autores del colectivo porque la BGG no se dice el colectivo de nadie, ¿no? Esa fue un poco la sensación creo que Loi fuiste tú el que lo preguntaste ¿no? Bueno, fue una pregunta más en el grupo no le pregunté directamente a esa persona Ah, vale No recordaba tampoco le interesaba mucho eso sinceramente Bueno, pues yo creo que no sé a futuro también queda un poco pendiente hablar que ya llegará algún día si lo hablamos de todo este tipo de juegos que salen abanderados LGTBIQ+, qué mensaje dan y cómo desde el humor también se están perpetuando estereotipos que evidentemente existen porque quiero decir para diversidad evidentemente la de las relaciones pero que se juegan desde un humor que a veces puede ser estigmatizante entonces pues bueno ese es un tema muy largo en el que podemos entrar otro día Claro, no, pero eso por supuesto pero la reflexión venía un poco de claro si hablamos de la reivindicación de juegos creados por mujeres o por personas nominarias y ya lo de personas nominarias es una movia si tú no lo pones claro cómo se busca la representación LGTBI en el contenido entiendo que es evidente evitemos estereotipos evitemos familias pero desde la propia autoría ¿qué hacemos para decir que desde que un festival o que demás hay diversidad respecto a todos los colectivos ¿qué creéis que se puede hacer? le preguntamos a la gente su orientación hacemos cosas como no dar por hecho que cuando alguien es un hombre ya una mujer es decir ¿cómo se hace lo de tratar bien la diversidad a nivel de orientación sexual no solo y de identidad en un festival en un espacio así? pues lo mismo que lo que harías fuera de un festival tratando a la gente con respeto no hay más claro ese es el tema ¿cómo lo hacemos? cogemos y decimos no no pero yo sé que esta persona entonces le pongo el gumet de juego del colectivo ¿tiene algún sentido plantearnos poner juego del colectivo? y lo pregunto desde el no saberlo no sé si tendría alguna relevancia tener ahí un gumet como tú dices de no sé si tendría algún recorrido eso yo solo veo sentido si el juego trata algún tema específico del colectivo pero incluso puede haber juegos diseñados que traten cosas del colectivo sin ser por parte del colectivo por ejemplo estaba Molly House que trata sobre como los gays del siglo XIX estaba no me acuerdo muy bien en un entorno de unas las casas sí como las casas las Molly Houses eran como las casas de reunión o algo así creo recordar pues no fuimos había demostraciones del juego pero bueno que el juego trata hay una perspectiva diferente fuera del humor sino más bien de una forma más histórica ¿qué sucedía ahí? ¿qué era una Molly House? ¿quién estaban ahí? y el juego trata sobre esto y me parece súper bien y además ahí pues bueno el autor o autora o autores no sé quién lo protagoniza hace falta tener un gomet hace falta saber si son o no son del colectivo pues no importa lo importante es que alguien ha pensado un juego sobre un tema que parece muy interesante estar tratado en un juego y que se trata desde el respeto y desde la divulgación incluso histórica es que yo creo que yo quiero hacer LGTBI explaining porque ya es conocida mi heterosexualidad forzosa porque yo no la quiero pero la tengo ¿qué queréis? pero creo que es mucho más interesante ir por ahí por eso yo me llevé un poco una decepción con esta gente que es como lo de somos un espacio diverso ya pero pero cuando rascas o sea resulta que me hablas de un jefe con lo cual esto es una empresa y no hay una preocupación eso no hay un decir vale si está el jexi pero el huixi pero eso ¿no? ostras vamos a vamos a hacer juegos donde el tema se hable de qué ha implicado vamos a hacer un juego de Stonewall vamos a explicar de dónde viene el orgullo que no es una fiesta yo creo que tú tenías expectativas de un juego más de activismo y te encontraste más un juego humorístico o ellos incluso hay que decir que todo es válido pero no había discurso o sea era un te digo que somos un LGTB pero buscando la parte de comercio de me pongo la banderita porque vende más que eso es muy de un colectivo de la G entonces yo creo que es una reflexión que no me toca a mí que bastantes guerras llevo yo ya pero creo que la reivindicación del colectivo ha de venir por rompamos con encontrar parejas de buscar chico chica no demos por hecho en los personajes que hay que hay narrativa que hay que ser en este sentido los juegos de rol están haciendo cosas mucho más interesantes entonces yo creo que evidentemente hay que poner mirada del colectivo en los juegos de mesa pero no sé si poner el gume de esto lo ha diseñado una persona al colectivo es la mejor manera o la manera por donde empezar o la manera que va más a lo profundo y después de este no explaining vamos a ir cerrando porque la entrevista está muy interesante pero hay que apagarla hay que apagarla acabarla perdón en algún momento entonces que os habéis traído de Essen imagino que el Dixit no que os habéis traído de Essen no hace falta que hagáis toda la lista porque Alex ya ha dicho que tiene una buena torre pero no sé no me acuséis de que no no hubo caja hubo caja que se envió hubo compras el domingo hubo ahí la gente corriendo como ahí sin cabeza el domingo para comprar últimas compras del domingo por la tarde se compró ya por gula sí y cuál fue la joyita que os habéis traído que teníais muchas ganas de comprar o que ha sido una o que habéis descubierto allí bueno yo podría decir el juego del del Fashion Police que no lo compré yo si no lo compró Noé pero lo jugamos después del que voy a hablar en el Plan Pescaler porque de los juegos que nos hemos traído apenas hemos jugado nada aún no hemos tenido tiempo pero sí que he tenido la oportunidad de jugar al Fashion Police me pareció una pasada muy original a nivel de tema a nivel de componentes y muy sencillo de reglas que es básicamente componer un vestido un uniforme en base a diferentes recortes y en base a un tema te dicen un tema y tú tienes que pescártelas para componer un vestido y me parece una fantasía creo que de eso hay un videojuego para móvil que se llama Dress to Impress que va de eso te dan un tema y tú tienes que elegir y te vistes a tu personaje y luego pasas por la pasarela y te dan votaciones pero aquí tienen un punto de creatividad que es mucho más interesante que no tanto conseguir el mejor outfit porque es que los demás acierten tu tema entonces tiene ahí un punto de creatividad muy chulo ya lo jugaremos es más de pensamiento lateral de estos ¿no? tipo Big City ¿qué te sugiere esto? Alex es el mejor jugando a este juego o sea esto ya que es Fashion Police luego no se me da bien vestirme a mí mismo pero oye en el juego este se te va bien hacer juegos que luego no se te va bien jugar se te va bien vestir a la gente pero no a ti bueno habilidades compensadas ¿qué te has traído tú Alex que quieras compartir? pues de lo que hayamos jugado realmente poco pero hay un juego de trenes que jugamos no yo el primer día que se llama de unos taiwaneses que se llama Train and Railway o sea el nombre súper original vamos y exacto y es un roll and ride de hecho pero como enorme y bastante larguillo son como una horita y típico así y me gusta bastante y me compré también por calentón uno de dinosaurios que se llama Bone Wars pero es que todavía ni lo he jugado y este me lo compré rollo impulsivo de dinosaurios está aquí detrás no vais a hablar del tapado de Essen había un rincón había un rincón en Essen que ponía Made in Thailand que ocupaba un stand bastante grandecillo que era una agrupación de diferentes editoriales tailandesas y ahí había la joya de la corona que es Fart and Furious o sea Fart de pedo and Furious y el juego trata de tirarse pedos bueno de que sois como una especie de persona oso es un poco raro y estás en un ascensor estáis todos en un ascensor y la gente se va tirando pedos entonces tenéis que aguantar la respiración cuando el resto se tiren pedos tienes que intentar respirar cuando nadie se tire un pedo cosas así y es de tirarse pedos lo habéis comprado ese lo hemos comprado pero además todos creo que lo compramos todos no hicieron soldados de milagro eso sí que es un placer culpable no no pero es que como juego funciona bien es que lo compramos sin haberlo jugado y luego es que tiene programación de acciones quiere decir que es que la mecánica funciona perfectamente es un tema humorístico está divertido ese es un juego que jugarás Katy no sobra porque lo tenemos sin Emiliano lo tenemos este lo tiene yo estoy deseando y tú Noe quieres decir tu joyita no no yo ya hablo luego no vale muy bien pues ya está que tenemos mucha plancha después de vosotros que tenemos el plapescaner y el maridaje lúdico y la amiga date cuenta y todo y nada que muchas gracias por haber venido siempre es un placer hablar con vosotros a vosotras que nos ha encantado y cuando queráis aquí volvemos que os deseamos muchos éxitos muchos juegos estamos deseando ya jugar a cosas nuevas a todo lo que tenga que venir en el 25 y en el 26 y yo creo que la rueda no va a parar porque tenéis mucha creatividad que dar aún y nada lo que queráis decir pero se abre la trampilla luego y ya os dejamos en vuestra casa que es donde estáis pues aquí pues muchas gracias por tenernos por aquí y al siguiente ese igual muchas gracias por invitarnos y gracias por por este podcast en general que nos regaláis cada vez pues gracias hasta pronto pues vamos ya con el plap escáner Noe que has dicho antes que ibas a hablarnos de este fashion police así que cuéntanos que nos has dejado con la mía en los labios pues mira fashion police es una temática como de instituto o sea casi te diría que tiene más rollo high school y entonces tú lo veías y ves que es hacer moda y yo que soy una señora de una edad automáticamente yo me lo compré porque me conectó con la Noe que jugaba el diseño a tu moda ay el diseño a tu moda me encanta iba a decir os acordáis si no que a ti como ya como ya no dices que eres joven ya dices que sí que sabes lo que era diseña tu moda yo ya soy vieja claro o sea diseña tu moda era una cosa en aquel momento súper innovadora porque era un círculo donde había una serie de patrones podríamos decir como de telas entonces tú pasabas como una especie de calcamonía y era como guala salve una falda de flores y le combino arriba le pongo rayas pues es como esa idea y la estética es que es como horrorosa o sea es eso es como rosa pero de instituto y antigua noventera ¿vale? y lo vimos y la verdad es que como nos lo contó hay que hacer y eso hay una serie de temas y hay que hacer patrones ¿vale? entonces el juego lo jugamos al otro día y el juego es muy chulo porque tú tienes unas cartas de patrones luego hay una serie de formas pues haces un vestido haces un jersey y tú tienes un tema y vas escogiendo tienes te ha tocado un tema al azar casual trabajar desde casa lo que sea y luego tienes una serie de patrones ¿no? de telas y luego vas cogiendo como formas pues cojo un pantalón o cojo una falda y el objetivo es que los demás se adivinen ¿no? luego se ponen todos los temas y hay que decir quién es cada tema ¿no? pues recuerdo Alex trabajaba desde casa yo era no sé qué entonces tiene esto de adivinar los demás y es muy interesante la parte creatividad por eso decía el que tú dices no es tanto quién es el más guay sino que tu tema se note y entonces Alex que como os digo era buenísimo había uno que era trabajar desde casa entonces le puso la parte de arriba creo que era americana y corbata entonces la parte de abajo puso como muchas y nada era como da igual lo que ya es por debajo y era evidente que eso era trabajar desde casa ahí me tocó uno que era como muy hibernal entonces le puse tonos marrones pero digo me falta algo y cogí otro y lo puse helado para simular que era una bufanda y Eloy me lo dijo me dijo es que he visto eso y me ha parecido una bufanda entonces tiene ese punto muy chulo entonces ¿por qué lo traigo aquí? porque evidentemente Fashion Police ya cuando hablamos de la batalla de Versailles también de Eloy no es solo que sea amigo es que hace muchos juegos por eso hablamos tanto de él ya hablamos de que había gente que lo consideraba el tema entonces tú ves esta caja y esta caja es estereotipo femenino ¿dónde está mi sorpresa cuando me he puesto a investigar por cierto por culpa de investigar para esta sección yo me he comprado la expansión de este juego ¿a quién le paso la factura? pásasela a los monos que luego declararán el IVA entonces resulta que este juego es la versión que han sacado este año en inglés una empresa taiwanesa que se llama Fashion Police pero el juego es un juego japonés del año pasado tú ves la imagen la imagen es Fashion Moderna mi sorpresa es en qué momento alguien ha considerado que para pasar este juego se pasa de esta idea de Fashion muy moderna como de revista de moda pero que no tendría una marca de género más allá en la que le queramos dar a Fashion a esta cosa de adolescente y carrinclona entonces bueno pues este es mi mi plapscanner que es que no entiendo esta estética pero que el juego me parece un juegaso claro es una estética que puede tirar para atrás a mucha gente y en cambio la otra portada la original por el tipo de colores también el negro el blanco el beige y tal es bastante más neutra a nivel de género según lo establecido de los colores y todo eso y esta además es que tiene un punto infantil por el tipo de ilustración es que te he mandado también el enlace para que veas mejor la imagen pero es que es claramente o sea insisto a no ser que lo que el público sea gente como yo que me lo he comprado porque me conecta con mi adolescencia que eso también toda esta cosa yo fui a EGB a veces precisamente lo que quieren es que te conectes si ese ha sido el estudio de mercado lo entiendo si no no bueno pues después ya lo jugaré pues si hombre y tanto y tú que nos traes hombre yo os traigo lo que os debía los deberes que os debía vale he analizado ya por fin las bueno las artistas y grupos que hay en el hitster music bingo vale entonces de las tarjetitas que vienen las he separado en tres montoncitos igual que hice ya con el hitster original el montoncito de artistas mujeres artistas hombres y luego el montoncito de colaboraciones hombre mujer o grupos mixtos como hay un montón de cartas y no las he contado he cogido el metro he cogido la cinta métrica y os voy a decir cuánto porque son muchas cartas no las voy a contar entonces mira hoy vamos a hacerlo vamos a hacer estadística de estar por casa sí 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 entonces de o sea las cartas apironadas de abajo arriba de hombres miden cinco centímetros si tú pones todo el pilón de artistas hombres ya sea uno dos tres o un grupo solo hombres son cinco centímetros de alto el pilón vale y ahora nos vamos a ir a el pilón de solo mujeres dos centímetros de alto y el pilón de hombres y mujeres pues está a un centímetro un centímetro o sea que tenemos o sea ocho centímetros de los cuales cinco son de hombres y dos de mujeres con lo cual hombres sesenta y dos coma cinco mujeres veinticinco mixtos doce coma cinco dos tercios casi no llega a los dos tercios pero pues sigue estando fatal o sea como puede ser que en el mundo de la música que es donde a nivel cultural pues hay muchísimas mujeres que se dedican a la música tanto como cantantes como grupos solistas etcétera pues tengamos estos números señores y digo señores de hipster hacer el favor ya de sacar una versión y no he analizado el temazos y no he analizado el summer edition pero algún día también caerán y los analizaré pero no tengo ninguna esperanza porque este es el más nuevo ya tendrían que haber aprendido algo pues se ve que no nos escuchan pero son los mismos que programan en festivales porque tú tienes la sensación de que hay muchas mujeres que hacen música y las hay no tengo datos pero mira los festivales mira los carteles de los festivales igual y que no me digan no es que no hay o hay muy pocas o no se conocen perdona tú me puedes decir si sabes quién es Brownski Beat y Glass Animals y Only Only Moors me explicas quién son esta gente nadie lo sabe ¿no? pues son grupos de hombres pero como son de hombres pues ahí están aunque no los conozca nadie mira lo que te he traído de Essen ¿qué es eso? ah mira la promo el hipster saber pero si no tienes el summer lo pones a otro pues ya está la promo vamos a analizar la promo aquí lo tienes señora muchas gracias que fui y le digo una promo le digo me da tres porque Alex está no sé dónde y cogí la de ellos la tuya y la mía muy bien así me gusta que traigas regalitos pues ya está esto ha sido el plat escáner breve bonito barato y nos vamos ya al maridaje lúdico y para maridar hoy ¿qué nos traes? a ver ¿nos traes un evento? sí os traigo un evento en el que estuve el sábado 19 de octubre mi cumpleaños por eso no fui perfecto la combinación a maridar para mí es crear eventos espacios en los que se juegue y también haya un espacio para aprender alrededor de los juegos de mesa entonces eso lo hacen otros festivales lo hace la Seudurge también en DAU ha habido distintos espacios Interocio también hace pero a mí el formato de el sábado me encantó en eso bueno en eso y en todo entonces fue el sábado ese mismo día fue Caldeyuga al que no he podido ir ninguno de los dos años por favor podéis no poner en el mismo día dos eventos chulos y que no sea mi cumpleaños también claro exacto entonces eventos que no sea su cumpleaños que no sea el mío porque el año que viene es ese y me estoy pensando eso repito y sobre todo poneros de acuerdo porque además son todos gente bonita es decir la gente de Caldaus la conocemos está Montse está David y este evento que son las jornadas melúdica las organizaban un grupo el que yo soy muy fan que es la gente en Europegea de la Universidad de Lleida recordad Nuria Vita fue una de nuestras invitadas el año pasado entonces son unas jornadas donde se podía jugar todo el día que eso lo descubrí yo al mediodía yo me pensaba que no que era la mañana la parte digamos formativa y por la tarde la de juego entonces son unas jornadas que se organizan en la universidad hubo una conferencia que la di yo hablando de juego y género chorprecha chorprecha sí 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 muy parecido a lo que contiene en la SEU lo que sí que bueno modifique cositas porque introduje más teorías en un contexto universitario había estudiantes luego hubo talleres yo puedo ir a dos uno muy interesante el que igual en algún momento os hablamos más que es un juego que se llama NIM para trabajar aspectos de sexualidad pero muy relacionados con prevenir el abuso sexual infantil y pensado para que pueda jugar todo el mundo y diseñado específicamente para personas con autismo entonces todo lo que tiene que ver alrededor del diseño es muy interesante y luego fui a un taller para trabajar habilidades cognitivas y juegos de mesa pero sobre todo porque eran juegos que se utilizaban en un RCC que creo que es un espacio un centro abierto de personas con algún tipo de enfermedad mental y entonces está muy bien porque tanto este como un taller sobre juegos para personas con algún tipo de discapacidad las personas que son usuarios de estos centros son las que están explicando los juegos entonces en ese sentido era si es que era un evento hecho como como muy cuidado y como muy bien hecho la gente de la organización Jaume Jorge Nuria Vero Raúl toda una maravilla entonces pues eso fue un evento donde todo estaba como muy cuidado las temáticas este año era la diversidad y la igualdad tenían todo su hilo conductor también había un taller de rol que lo daba Pablo Pablo Lico Saedro Pablo Jiménez gracias Pablo Jiménez no me se lo sepiese la gente y algún otro al que no pude ir pero todos súper interesantes por los que me han dicho y luego había un espacio para jugar muy bien distribuido mucha gente pero no sensación de agobio food track todo muy bien entonces eso que se hagan las cosas y aprovecho para hacer una reivindicación que esto igual te suena Katy y es que le decía hay pues hay gente y me comentaba la organización sí y eso que hoy el ayuntamiento ha organizado otro evento en el que hay juegos de mesa entonces autoridades ayuntamientos queréis cuidar y promocionar los eventos ya la gente que tiene asociaciones que promueven el juego el juego sirve como alternativa de ocio para adolescencia el juego sirve para todos los proyectos que tenéis de diversidad de barrios donde hay personas muy diversas que no se conocen en fin no solo no la apoyáis sino que contraprogramáis y no cuidáis a los festivales o los anuláis como pasó con la noche insomne un poquito de por favor y no quiero acabar enfadada quiero decir que jornadas melúdica para mí son una cita ineludible tanto por la parte formativa como por la lúdica y que ojalá muchos más eventos donde se cuide también la parte de de qué hablamos cuando hablamos de juego que guay pues nada ya iré un año que no caiga mi cumpleaños lo intentaremos yo que vengo a maridar dos cosas primero os recomiendo la música de postmodern jukebox porque es la que a mí más me gusta poner de fondo no soy como Alex que él sí que marida todos los juegos con su banda sonora depende de lo que estés jugando te pone tu banda sonora específica para ese juego yo no la maravilla yo pongo postmodern jukebox que son versiones pues las versiones de de canciones actuales de 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 los últimos años digamos pero con un toque pues de los años 20 30 así un poco cabaretero burlesque cosas así y es la banda sonora que siempre pongo cuando quedamos en casa para jugar a juegos de mesa y me ha venido a la cabeza recomendaros este grupo postmodern jukebox porque ayer estuve en un concierto suyo y bueno son maravillosos o sea que si tenéis la oportunidad son de Estados Unidos están haciendo gira europea seguramente ya hasta el año que viene no vais a poderlos ver pero hacen un show chulísimo con claqué con instrumentos raros con unas tiparracas que tienen unos bozarrones increíbles y son muy divertidos y lo hacen muy bien así que os lo recomiendo y luego también para que si no podéis ir a ver en directo el show pues que lo pongáis en vuestras partidas porque es una música que que queda muy bien y luego lo que viene siendo el maridaje yo voy a maridar os recomiendo el juego en una escala de uno a t-rex que es un juego de risa de hacer mímica pero no de adivinar la mímica sino de encontrar la persona que está haciendo su mímica en el mismo nivel que tú por eso es de uno a t-rex pues si estamos haciendo el gato y yo tengo el uno pues haré un gato chiquitito y si tú tienes el diez pues harás un gato grande entonces lo que tienes que intentar es encontrar la persona que tiene el mismo nivel de intensidad que tú como en la vida aún no lo he jugado es muy guay un día lo jugaremos pero claro ¿cuándo hay que jugarlo esto? ¿y con qué se tiene que maridar? yo aconsejo que es como lo he jugado yo maridarlo con un vino de postre y en este caso os recomiendo el Moscato de Ochoa o con una ratafía si os gusta que no os puedo recomendar ninguna en particular porque a mí no me gusta la ratafía aunque cada año hago ratafía casera en casa entonces os recomendaría la ratafía de mi familia pero no llega para todo el mundo que está escuchando este podcast así que pues os buscáis una que os guste si queréis beber buena ratafía por cierto el día 1 de diciembre hacen la fira de la ratafía en Besalú toda la promo y todo esto sin querer hacer yo apología del alcohol y menos ahora que Noe es casi abstemia no, no abstemia totalmente abstemia totalmente abstemia totalmente no bebo nada aquí la única que va a maridar ya con alcohol soy yo de momento pero la ratafía Rosette es muy buena muy bien pues ahí queda es un juego de pasárselo bien de quitarse el ridículo de encima y por eso yo creo que para después de comer es un buen momento para levantarse y hacer el ridículo ahí está mi maridaje pues perfecto pues venga el tiempo que tenemos para la amiga date cuenta amiga amiga date cuenta amiga date cuenta amiga date cuenta amiga date cuenta date cuenta amiga date cuenta amiga date cuenta Amiga, te cuenta Amiga, tenemos que decir dos cosas antes de empezar la sección Una, tenemos nueva sintonía Bueno, bueno Muchas gracias a todas las personas que enviaron su voz entre ellas, pues amigas de aquí de las redes de Plap también amigas mías, ¿por qué no? porque se lo pedí y que ya sonó en el anterior episodio que yo pensaba que no nos iba a dar tiempo a tenerlo pero lo tuvimos, lo pusimos y hoy ya damos las gracias Y después otra cosa que hay que comunicar es que en el anterior episodio los monos, que editan este podcast ya lo sabéis, optaron por censurar algunas palabras de Noemi que hacían referencia a violencias de distinto tipo porque sabemos que como nosotras pues hay gente que está un poco hasta el coño y no puede más y entonces como estaba un poco denso el ambiente pues decidimos censurar palabras un poco fuertes para poder pasar el episodio sin que se nos acongojara el corazón así que a la gente que estáis como nosotras un poco sensibles de más lo cual es normal porque están las noticias como para gastarlo pues os acuerpamos mucho Muy bien ¿Y ahora sí? ¿Por dónde empezamos? Pues por las cosas que no Vale, pues ya lo he dicho antes pero es que, o sea, el momento en ese yo me giro porque además estaban al lado de los tomates y veo el standener con una bandera española y luego una cruz que yo no identifiqué porque digamos que no soy especialmente instruida en la Segunda Guerra Mundial pero una cruz que a mí ya me dio mala pinta y entonces, bueno, el titular sería Natsis haciendo cosas de Natsis lo que pasa es que en Alemania hacer cosas de Natsis demuestra que además de Natsis eres tonto o sea, es lo de, bueno que tiene bastante que ver sí, bueno, pero los hay hábiles socialmente, digamos ¿no? y los hay que no como son estos entonces, bueno, resumimos la historia porque no lo sepa hay un juego que creo que se llama algo así como al otro lado de la colina que lo hace Natsis que es la sección wargamera de Maskeoka oh vaya entonces, oh, chorprecha y entonces ya es un juego que la gente de Wargames a mí me habían dicho que había ya había gente que había dicho yo en este juego no quiero entrar y lo han vuelto a decir en Twitter porque pinta regulinchi lo de llevar a todos los nazis entonces es lo de siempre ¿hay temas prohibidos? no, lo que pasa es que hay sensibilidades y hay veces que te apetece más o menos entonces orquesta negra el objetivo es Hitler debe morir esto es guay si crees Hitler va de nazis pero es muy divertido por insultar a la gente decirle tú eres un nazi y en el fondo pues mientes y demás este es un juego donde has de recrear las estrategias nazis bueno pues no pasa nada pero digamos que situarte en el lado de los nazis como poderosos y demás pues ya había gente que había hecho que regulinchi que tenían dudas y por si tenían dudas decidieron entregar una creo que se llama la medalla de la cruz os lo pondremos ¿vale? porque como veis no entendemos de simbología nazi no no la explicación que han dado me lo leí pero ahora se me olvidó la explicación que han dado es que técnicamente no es un símbolo nazi porque es que si fuese reconocido oficialmente como símbolo nazi les hubiesen chapado el chiringuito porque esas cosas no se pueden hacer aquí pueden sacar el pollo y pueden tener una fundación y pueden decir lo que quieran sin ningún tipo de tontería en Alemania tonterías ni medias o sea no se sabe donde está enterrado donde está muerto no se sabe nada porque no se les permite hacer ningún tipo de apología entonces es aquello que técnicamente no es nazi pero no nos engañemos es nazi entonces claro decidieron regalar la medalla a quien recogía el juego y entonces bueno aquí ha habido una movida de alguien poniéndolo en redes todo un debate hasta donde yo sé tampoco esos días sí que Mireli lo hará la verdad es que no la editorial no se pronunció se pronunció el autor con un discurso que decías es que no sé si eres tonto o te lo estás haciendo porque claro él no el juego no hace para nada apología lo trata de defender pero claro es que dijo y le dijeron pero no te parece mal y entonces él dijo que la medalla le parecía un souvenir inocente y entonces la gente era como chicos si de verdad lo crees es que estás muy desconectado y si no nos estás tomando el pelo no conozco el autor el pobre no para decir que no que no que no estaba en redes como muy preocupado lo invitaron a hablar en algo y lo declinó y eso lo hablábamos yo lo entiendo es decir no sé si domina el inglés y sobre todo ir a un sitio donde eres el autor o una charla que se ha montado a raíz de esto probablemente lo ha vivido como una encerrona entonces yo entiendo que él dijera pero o sea yo diría se le veía buena intención pero es que lo leías y decías es que aquí hay algo que no me cuadra o de verdad vivos en los mundos de yuppie o lo estás haciendo muy bien entonces bueno pues eso nazis haciendo cosas nazis de verdad o sea a mí si la bandera de España me propusiera algún sentimiento positivo me preocuparía haberla visto asociado a eso pero bueno también son quienes son tampoco ya está bueno pues ya está que no sois nazis es el resumen de todo y si no lo sois que no lo parezcáis tampoco o sea quiero decir cuidar un poco vuestra imagen o no o que lo parezcan yo casi prefiero que lo parezcan fíjate tú son peores los que los que no quieren parecerlo y entonces lo tapan no seáis nazis ya está ya está venga más cosas se ha liado en Debir se ha liado en Debir con la traducción y no es por la debiriada y no es por la debiriada que debemos hablar de la debiriada que daba pa un amigo a te cuenta exclusivo joder la homofobia y las tonterías bueno eso no ha entrado no ha entrado en el guión porque pero debería el comentario homófobo en el chat de Debir que nadie a feo debería haber entrado porque decir yo no tengo edad para compartir habitación no estoy preparado para estas emociones para compartir emoción son estos señores que hay que decirles que me estás diciendo que si un hombre se siente atraído por otra persona seas tú otra no se puede contener entonces me estás diciendo que lo de la cultura de la violación que todos sois potenciales violadores es verdad porque te preocupa o sea punto número uno el comentario es homófobo y el comentario está demostrando que esa persona considera que los hombres no saben comportarse cuando sean otra persona punto número tres no has compartido habitación y o cama nunca con nadie con que no hayas tenido relaciones sexuales que vida más curiosa tenéis ¿no? bueno es que los hombres yo creo que normalmente no hacen eso porque como temen el roce con otro hombre cuando son heterosexuales pues no lo saben ahí está el tema que luego nos quejamos pero vosotros yo contra la pared no voy a hacer ¿qué? y una cosa y me lo digo a mí misma aunque como ese era un chat de una editorial yo no considero bueno a mí me creó dudas no haber dicho no haber comentado algo yo creo que cuando escuchamos con qué tipo de comentarios alguien de decir qué mierda de broma has dicho lo que pasa es que llegó un momento que había tantas tonterías que no se podía contestar a todas que vamos a la debiriada que muy bien que ya os contaremos porque la gente tiene contradicciones nosotras también estamos dentro de esas contradicciones pero vamos a ir hemos sido de las pocas afortunadas que hemos conseguido poder ir a la debiriada vamos a ir sentimos decepcionar a todas las personas que creían en nosotras pero nos parece no me da malo en ir a la debiriada bueno yo sé que hay gente que le va a parecer mal y a mí me da igual porque nosotras nos vamos a montar a nuestra manera nos vamos a ir tres amigas más la gente que nos vamos a encontrar allí que queremos mucho y que también nos vamos a encontrar vamos a jugar juntas a juegos de debir y a juegos que llevemos nosotras con la intención de pasarlo bien y vamos a ir así que pues nada sentimos decepcionados también se apropió un poco lo que comentaba Alex el yo voy y tú no y también cosas algún día deberíamos dedicar un episodio solo a esto un poco cosas que hablamos en su día con Jonatán la gente parecía que se estaban jugando la beca para la universidad y era pagar dinero para ir a jugar a un hotel que eso es algo que tú puedes hacer en tu casa quiere decir y nosotras estamos ahí F5 que esto no lo digo es de ninguna superioridad moral sino como amiga te cuenta a ti misma ojo 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 no no que estamos todas metidas ahí en las ruedas y yo lo he dicho antes también pero bueno así son las cosas pero que vayamos a la deberiada nos significa que no podamos criticar esta traducción de la remasterización de la segunda edición del Pathfinder en el que aparte de un montón de gazapos de traducción pues también no se ha respetado la intención original del texto en cuanto a los pronombres y además se inventan conceptos como género biológico cosa que no que en el original no se hablaba de orientación sexual ni nada de eso y se ignoran los pronombres que tenía el original entonces pues esto está mal y hay que corregirlo yo debo decir que me parece a mí viéndolo me parece más un error de traducción una traducción muy mal hecha o hecha por alguien que no es profesional de la traducción que no no estamos frente a al caso más que OCA2 porque ahí sí como una clara intención histeria colectiva yo elimino el no binario aquí de hecho quieren hablar del tema pero como no saben lo hacen como tú muy bien has dicho mezclándolo mal de todos modos y además hay muchos errores bueno creo que sería interesante que se dé algún tipo de explicación cuando se producen errores por parte de una editorial muy bien y vamos con otra cosa que son los womanize el no sé qué bueno total unos premios mola de los videojuegos los llamo yo unos premios a videojuegos y entonces en la categoría o sea unos premios que tienen una categoría de videojuegos y son unos premios a mujeres y quiénes son el jurado mujeres no tres hombres y la frase que acompaña a este premio es estos tres visionarios que son el jurado aportan su vasto conocimiento y experiencia para reconocer y celebrar celebrar a las mujeres que están revolucionando la industria del videojuego entonces yo me pregunto qué coño significa celebrar a las mujeres qué coño significa ser una heroína premio heroína es en la categoría o sea heroína es porque por sobrevivir y no matar por trabajar fuera de casa entonces esta cosa de celebrar a las mujeres se celebran los cumpleaños se celebran que te suban el sueldo se celebra que hayas encontrado un piso de alquiler en Madrid o en Barcelona por menos de 800 euros pero esto de celebrar a las mujeres qué coño yo o sea basta no se celebran a las mujeres no somos cosas no somos eventos no somos días en el calendario sigamos ah vale pues esto lo escuché el otro día a Chema Pamundi en el Mambo y me hizo mucha gracia para mí es una vez más un medio una vez más el Huffington Post yo no sé decir ellos no saben escribir hemos empatado dando información incorrecta sobre juegos de mesa porque yo con el titular me animé y es que no el popular juego de mesa que seguramente tienes en tu armario y que hoy en día vale 500 euros cuál será qué juego es porque son esto tengo mil pavos aquí detrás tú lo tienes mil pavos tengo tengo dos y qué juego es tengo dos pues billete para viajar billete billete para viajar o sea ticket to ride correcto traducción directa lo que viene siendo aventureros al tren claro entonces según esta gente el aventureros al tren es de coleccionista porque es un juego del siglo pasado la primera edición es del 2005 creo entonces como hace muchos años se ve no se encuentran no mira entonces hay juegos que fueron un auténtico fenómeno de masas como es el monopoli el cluedo y muchos de estos juegos han alcanzado un valor inimaginable no es verdad y el ticket to ride fue un clásico durante las últimas décadas del siglo XX el ticket to ride es del siglo XXI ahora buscaré pero creo que es del 2000 míramelo Katy si puedes y sigue siendo un juego actual no no pero aparte es que y entonces dice que como está descatalogado que oscila entre 300 y 500 euros entonces Eloy que el otro día le dije Eloy ¿cuánto dinero tienes tú aquí? porque él tiene el legacy el oeste y me dijo claro dice esto suena a que alguien ha leído una frase de que el décimo aniversario sí que hubo muy pocas copias y ese habría alguna venta a 300 pavos y de ahí ni se han molestado mirar han cogido un nombre en inglés la han traducido literalmente y entonces es como de verdad hostia ni una puñetera noticia sobre juegos de mesa podéis dar en condiciones yo lo entiendo o sea yo que lo entiendo casi todo estoy segura de que lo que ha pasado aquí es que en 2004 creo que es el primer premio si lo he buscado yo pero estoy esperando que respires para decírtelo vale vale dime de que año es 2004 vale digo es que estaba pues eso que yo entiendo que seguro que no se pagan las cosas se aguantan con becas pero es que da mucha rabia ver que no se informa nunca bien de juegos de mesa seguimos pues nos queda muy poco tiempo no sé tenemos que acelerar esto de alguna manera entonces tenemos un seguido de tweets bueno unos cuantos tweets de Lu del Toro a quien admiramos amiga también que hizo en twitter x whatever que decía estoy actualizando el curso formativo de aprendizaje basado en juegos y compartió pues algunas personas a las que recomienda seguir porque están aportando en el mundo del juego desde Ima Marín Pepe Pedraz Aula en Juego Bebé a Mordor Lu de Asesoras bueno en fin un montón de gente y tú que reflexión sacabas de aquí pues dos cosas una que siempre se conoce a los mismos nombres y dos que hay mucha gente que solo habla en primera persona y no menciona yo siempre digo quienes estaban antes y quienes tenemos al lado y al lado puede ser gente con la que tú has compartido generación pero gente que ha venido temporalmente después es decir Lu temporalmente para mí has sido alumna y yo aprendo un montón de ella es decir es decir yo aprendo un montón de Ima pero aprendo un montón de Ana de Jules de Pepe de ti de Emiliano de Pablo pero también de gente que por años viene después entonces esta gente que solo explica lo que hacen y que parece que son seres que han crecido en un árbol solo cuando todo lo que hacemos todas está impactado por lo colectivo porque las ideas se nutren por las redes y por conversaciones pues que está muy bien nombrar a nombres que no son los de siempre y recordar que no estamos solas y que formamos parte de un grupo que está creando así que muy buena recopilación Lu y quien quiera aportar más gente a esas recomendaciones pues será guay para ir ampliando la lista muy bien os dejaremos todos los enlaces sabéis que los tenéis siempre en la descripción del episodio de todo lo que hablamos tenéis enlace también os dejaré el enlace no vamos a entrar pero Noemi hizo unos tuits recomendando estudios que usó para su trabajo final de máster así que también tenéis ahí un montón de estudios para consultar y luego nuestro estudio particular sobre la cantidad de juegos que la gente ha comprado en Essen y que tienen autoría femenina esto ha sido un estudio que no son datos significativos lo hemos pedido por Twitter y la gente nos ha nos ha contestado y bueno no lo vamos a ir diciendo todos Noe porque si no tendríamos tiempo no pero muy dramáticos pero es dramático Flipper no llega al 10% nos movemos en el 10% y el estudio más alto en mi caso creo que era un 28 es el más alto que he encontrado y si quieres ya empalmamos esto con el cosas que sí pero no que es yo justo lo que hacía es de autoras que ponen mirada de género en los juegos de mesa yo los que tenía son autoras me han enviado un tuit de un artículo que están hecho que le han hecho hombres porque además me parece interesante remarcar el tema y también hay figuras que yo creo que se conocen poco y no quiero pensar que es porque son mujeres entonces justo el hoy nos mandó el enlace la BGG que se llama Women in Board Games at Spiel 2024 entonces entiendo que esto es un lo ha hecho un canal el canal es Board Games James entonces bueno lo que decíamos es un canal gay bueno un canal que entiendo que reivindica y pone la mirada ahí y claro sí pero no vais a decir no es que nunca estás contenta claro es que yo cuando vi el enlace es como hay juegos creados por mujeres hay juegos editados pero es que hay juegos que es se ve una mujer de fondo en la portada claro eso no vale entonces sí pero no porque yo por ejemplo también lo reivindico pero sí que aquí reivindico y aquí sí que tiene que ver que estoy hablando un poco de mi libro de de qué estamos hablando estamos hablando de autoría estamos hablando de representación estamos hablando de datos entonces muy bien la intención pero o clasificamos un poco o igual parece que es que yo cuando lo dije a la poesica y autoras y lo dije a no es que está todo mezclado entonces bueno sí pero hablemos un poquito con propiedad vámonos yo he puesto también otro sí pero no y es que iVox que es donde está alojado nuestro podcast ha hecho un recopilatorio de podcast sobre juegos de mesa lo cual está muy bien pero no nos ha puesto es más lo hemos reclamado y seguimos sin salir a día de hoy entonces pues bueno os dejaremos el enlace en la descripción para que podáis conocer más podcast no nos cambiéis por ningún otro podcast poliamos sí pero abandono no los monos nunca os abandonarían por favor entonces damos las gracias a iVox por alojar gratuitamente nuestro podcast pero por favor danos promo maldita sea así que ahí está la reivindicación también vamos a cosas que sí que hay que ir rápido bueno hay que decir que sí a mi jefe bueno por si la gente no lo sabe actualmente estoy trabajando en idea lúdica y uno bueno uno de los jefes es Dani Gómez y el otro es Jose María Llué entonces Jose María subió a esto era en el festival internacional de juegos de Córdoba subió al escenario y bueno iba vestido de negro que es una cosa que no es habitual en él él siempre lleva camisas bastante coloridas y hizo un discurso muy interesante sobre bueno la masacre que está habiendo en Gaza en el Líbano y las guerras que están habiendo en el mundo y bueno fue muy interesante escuchar su discurso porque dentro de que estamos en un mundo de jiji jaja pues se agradece que haya gente como nosotras también te digo que denunciamos según qué situaciones y y bueno está bien que cuando tienes el micro pues puedas dar algún discurso que remueva a la gente y que nos incomode y que no nos haga olvidar que ahí fuera están pasando cosas así que pues y hablando en congruencias un gran sí para Josep María Yue y un gran no para Essen que recordemos que por llevar una sandía un autor creo que era la camiseta se le ha vetado para siempre o sea frente a un pequeño gesto perfecto más cosas que sí os dejaremos un hilo también de tweets de Ariane Moon que habla sobre qué es un evento seguro que nos ha parecido muy interesante no nos da tiempo a leerlo pero os lo dejamos ahí para que para que le podáis dar un vistazo porque hace reflexiones muy chulas y ya acabamos con Prumusio porque se viene el DAO y qué se viene más Noe cuesta pues justo el 14 de noviembre el jueves antes de que empiece el Festival DAO que es del 15 al 17 de noviembre en Barcelona como ya sabéis pues el jueves antes a las 6 de la tarde en la librería Gigamesh se presenta la traducción al castellano de Critical Play libro de Mary Flanagan que no me cansaré de recomendar me lo he releído y lo recomiendo aún más ¿por qué? pues porque Sugar Editorial lo ha traducido al castellano bueno Sugar lo ha editado lo ha traducido Diego García González con quien tendré el gusto de hablar en la presentación del libro porque a mí me han dejado hacer el prólogo entonces me hace muchísima ilusión prologar este libro porque admiro muchísimo a Mary Flanagan y este libro representa muchísimo casi todo lo que me mueve a mí dentro de este mundo lúdico como es el poder del juego como elemento transformador y creativo con lo cual si estáis por Barna y os apetece venir pues encantada de veros en Gigamesh y si no pues ya hablaremos del libro cuando os lo compréis y lo leáis perdóname amiga pero no te han dejado hacer el prólogo te han pedido hacer el prólogo y tú has dicho sí si he dicho sí a Mary Flanagan le digo que sí a todo que por cierto me compró un libro un joven Mary Flanagan un minuto muy rápido lo de la reflexión de las autoras yo no lo tuve en ese yo en ese no iba voluntariamente ni mirando ni buscando lo tuve en mi casa al colocar mi mini torre porque sí que el primer juego que me compré fue de una autora y ahí sí que hubo una intencionalidad era el trama en un juego que a mí me apetecía lo vi y lo estaba mirando y me dijeron quedan cuatro y lo compré y me hacía especial ilusión es un juego de una editorial chilena creado por una mujer a la que luego pude conocer y ella tiene muchos más juegos con su pareja y me dijo que este juego lo quiso desarrollar sola esta conversación la tuve dos días después me dijo porque creo que es importante que en la carátula de un juego aparezcan mujeres solas con lo cual casi sin quererlo fue una compra perfecta que bien y ya está ¿no señora? y aunque la coautoría no sea menos autoría no, no, no que eso que no se confunda pero también es importante que hagamos cosas solas 80% de coautoría en mujeres mientras creo que es el 26% en hombres por eso yo soy tan pesada con la coautoría no porque le dé menos valor sino porque creo que es significativo que tiene que ver con las inseguridades y con un montón de cosas que haya menos y también creo que la autoría en solitario tiene mucho que ver con el ego y la autoestima y el tiempo que tienes para dedicarlo con lo cual creo que hacer autoría y coautoría son aspectos que tienen que ver con características patriarcales y estereotipos de género pues ya estaríamos nos vamos a escuchar en diciembre después del DAO ya os contaremos y antes de las AJ porque las jornadas de ayudar jugando se van a hacer el 7 y 8 de diciembre supongo en Cucheras de Sants no lo sé sí no sabemos nada digo os contaremos cosas de AO después porque antes no os podemos contar nada no sabemos nada más allá de las fechas de AO de este año y Cucheras pues doy por hecho que sí pero es verdad que creo que no me recibió ni el mail de AJ1 no me suena o igual si no le he hecho caso no, no no sabemos pero bueno ya os iremos contando y hasta aquí el episodio de hoy con qué frase nos vamos a despedir Noe ¿la digo ya? dile ya finalmente creo que ser feminista trata de eso de dudar dudar sobre lo que nos dijeron que tenía que ser dudar sobre el mundo que nos dibujaron y al que nos resignaron dudar sobre la injusticia y dudar sobre el sentido común dudar sospechar y debatir ninguna de nosotras es infalible procuramos desaprender si algo nos permite ser feministas es darnos el espacio para evolucionar nuestras propias ideas María Elmar Ramón en follar y comer sin culpa el placer es feminista Ole pues ya está follar y comer sin culpa si el placer es feminista es muy guay es muy guay no pero precisamente revisa toda la culpa que ha tenido o sea habla como de la experiencia personal y habla de toda la culpa que ha tenido alrededor de la comida y de bueno voy a decir follar y del sexo digo sexo follar y es chulo ah vale es chulo espera chimpu vamos a hacer las matemáticas en directo si yo sé hacer una regla a tres no pues no me faltan 0 62,5 dos tercios más o menos debe ser creo que sí a ver 500 es una estadística un poco centímetros 25 mujeres y y un poco menos mixto si un poco y no la mitad y 12,5 pues ya lo tenemos vamos a ver vamos a ver y vamos a ver